Viernes 14 de octubre, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de... Un difícil reto. Todo buen corcero sabe que junio es el mes más complicado para un rececho de esta especie. La abundancia de comida y las altas temperaturas convierten al corzo, más que en un duende, en un auténtico fantasma difícil de localizar. Este es el reto al que se enfrentan Sergio y Alejandro. Dos corzos en 24 horas. Esto no es cazar en rastrojos, en praderas. Esto es un pelín más sacrificado. ¿Lo conseguirán? Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión. Cazavisión.